Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 19 Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz, el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor Hoy Jesús, me enseñas a mirar el milagro de tu corazón traspasado. Todo sucedía según un ritual judío. Tenían prisa en deshacerse de los cuerpos y por eso los soldados aceleraron la muerte de los dos ladrones quebrándoles las piernas. Pero al llegar a ti, a ver que ya estabas muerto, no te quebraron las piernas. Un soldado, para confirmar tu muerte, te atravesó el costado perforándote el corazón. Y al instante, salió sangre y agua. El Padre tenía todo preparado, no sólo para que se cumplieran las Escrituras que hablaban de ti y que profetizaban que no te iban a quebrar ningún hueso, sino, sobre todo, para que de manera gráfica entendiésemos el amor de tu corazón. Traspasado, herido, perforado, para que tu amor no centrase por los ojos. Mirarán al que traspasaron. Otra profecía que se cumplía en tu corazón. Es el libro vivo del que brotó el Evangelio. Testimonio de tu amor a los hombres. Y es que sólo Jesús, entrando en tu corazón, puede entender el Evangelio. Sólo dejando que el agua y la sangre de tu corazón me laven, puedo entender un poco más el amor tan grande que me tienes. Tu costado quedará abierto para siempre. Tomás pudo comprobarlo y colocar dentro su incredulidad a través de sus manos. Yo también quiero tocarte, pero desde la mirada de la fe. Una mirada que calle y en silencio contemple el corazón más auténtico que jamás haya vivido sobre la tierra. Mirarán al que traspasaron. Te mirarán. Te miraré y te seguiré mirando, porque no me puedo cansar de ver tu amor paciente y humilde que se hace puerta para nuestra miseria. Camina mi alma, Jesús, pero hazlo moviendo mi voluntad a entrar por la puerta de tu costado. Quiero entrar en ese corazón que tanto me ama, que pronuncia mi nombre con cariño y ternura, y que me dice, ven, aquí estoy, no tengas miedo, quiero limpiar tu amor con el mío. Como propósito, te invito a repetir a lo largo del día esta breve oración. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. La intención de hoy es dejarnos amar por Jesús, que pidamos esta gracia a todos nosotros, y que María nos alcance también esa respuesta que dio ella, ese sí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús